Para los que no saben, Shakira tiene nueve hermanos, de los cuales tres son mujeres. Si bien poco se conoce de sus vidas, dado que están lejos del ambiente mediático, aquí te vamos a dar a conocer algunos detalles de quiénes son y qué es lo que hacen. La de Barranquilla nació en 1977 y, a una temprana edad, su familia reconoció el gran talento y pasión por la música que hoy cultiva día a día. Gracias a que persiguió sus sueños, Shakira vive su vida a los escenarios, rodeada de cámaras y es dueña de una enorme fortuna. Es una influencia para muchas personas. A diferencia del estilo de vida de ella, sus hermanas mantienen una vida reservada, sin mayores ostentaciones. Tonino, José Antonio, Alberto, Edward, Robin y Moisés, Patricia, Lucila y Ana Mebarak son los nombres de los y las hermanas de Shakira. Sin contar al mayor que murió a los 19 años en un accidente automovilístico, cuando la cantante tenía dos, describió el diario La Nación. Vamos a mencionar a Patricia Mebarak y a Lucila Mebarak, dado que de Ana Mebarak no se sabe prácticamente nada. Según el diario El Universo, es profesora en Valencia, España, dedicada a educar a niños con discapacidad. Tiene un esposo y un hijo adolescente, llamado Albal. La familia vive en un pueblo muy tranquilo de esa ciudad española. Según la revista Ola, Lucila Mebarak es neurocirujana experta en tumores de médula y trabaja en la Clínica Internacional La Misericordia, de Barranquilla. Por un tiempo vivió en España, pero antes de que la colombiana se estableciera en dicho país, ella regresó a su origen y allí se radicó definitivamente. Su profesionalismo le permitió ser reconocida como una eminencia, no solo en América, sino también durante su estancia en Barcelona y Tenerife, donde llegó a atender hasta en cuatro clínicas privadas, han explicado desde el medio La Nación. Gracias.